Todos los 10 ganadores de la canasta en el día de hoy fueron Daisy Bentancourt, Freddy Poses, Cabo Bullón, Nancy, Natalia Reche Vale aclarar que Nancy tiene número de cédula y teléfono, así que por eso se da como guanilla Natalia Reche, Nelly Menéndez, Oscar Brum, José Luis Torres, Reina Espíndola, Walter Brum